Muchísimas gracias por continuar con nosotros acá en la revista Más Alegre de la Mañana. Estamos sumamente contentos porque celebramos los 52 años de la Curaçao acá en Nicaragua. Estamos desde Galería Santo Domingo, por supuesto, desde la Curaçao. Y para hablarnos de toda esta celebración, de todas las promociones y rifas para los clientes de la Curaçao, se encuentra conmigo Fabricio Guevara, quien es gerente de ventas de la Curaçao Nicaragua. Buenos días. Buenos días, Frida. Gracias por darnos la oportunidad, ¿verdad? Y bienvenidos a esta sub-tienda que estamos transmitiendo desde acá desde Galería Santo Domingo, ¿verdad? Nuestra tienda, hoy para celebrar nuestros 52 años. Muchísimas gracias a ustedes por hacernos parte de toda esta celebración. De entrada, muchísimas felicidades por estos 52 años. Y sí me gustaría saber qué representan para ustedes como empresa, como Curaçao Nicaragua, esta cantidad de tiempo en el mercado nicaragüense. Bueno, sin duda, 52 años, se dicen fácil, pero realmente han sido 52 años de reto constante, ¿verdad? De cambio constante, de innovación constante, porque nuestros clientes así lo han demandado durante todo este tiempo, ¿verdad? Nosotros hemos tenido que venirnos adaptando a las necesidades de nuestros clientes, cambiar nuestros estilos, nuestras promociones, nuestros productos constantemente, para poder satisfacer todas esas necesidades del consumidor nicaragüense. Por supuesto. Y en este aniversario, ustedes están con promociones increíbles. Me estaba comentando también, ¿cómo son sus clientes? Sin duda, celebrar 52 años, que la mejor manera de hacerlo es con todos nuestros clientes, dándoles más beneficios a todos nuestros clientes en este 52 aniversario. Y es por eso que tenemos un sinnúmero de promociones, ¿verdad? Para que nuestros clientes puedan gozar beneficios, descuentos al adquirir sus productos, facilidades al adquirir su producto al crédito, porque eso es importante, ¿verdad? Hoy en día el crédito es necesario para poder adquirir muchos de los productos que necesitamos. Y en la Curaçao le damos todas esas facilidades a nuestros clientes. Además de la oportunidad de obtener premios, por las rifas que estaremos haciendo, porque te cuento de que al realizar sus compras al crédito, nuestros clientes, automáticamente están participando en el sorteo de hasta 150.000 Córdobas semanales. ¡Wow! O sea que estaremos dando 5 ganadores semanales de 30.000 Córdobas cada uno, que recibirán un certificado para canjearlo inmediatamente en cualquiera de las tiendas, de la Curaçao a nivel nacional, por productos que ellos prefieran. Es decir, esta promoción tengo entendido que son 5 semanas. Estamos ya por la semana número 3, nos queda lo que resta esta semana y 2 semanas más. Si yo, por ejemplo, me decido agarrar este mueble, por decirlo, al crédito. Entonces yo inmediatamente estoy participando en esta rifa. Inmediatamente quedas participando y todos los clientes que ya realizaron sus compras en las 2 semanas anteriores, como ya lo mencionaba, siguen participando, ¿verdad? Eso es importante mencionarle que si usted compró, ya usted automáticamente ya quedó participando hasta el último día en que estemos terminando nuestra promoción en el sorteo de los 150.000 Córdobas semanales. Por supuesto. Algo que usted mencionaba es muy importante y el tema de la accesibilidad hacia el público nicaragüense. En este caso, Curaçao ha hecho un gran trabajo por permitirle a todas las personas que puedan adquirir sus artículos de una manera más fácil. Así es. Como te decía, han sido 52 años en los que nos venimos adaptando a las necesidades. Fuimos los primeros en otorgar crédito a nuestros clientes, ¿verdad? En darles esa facilidad. Y el objetivo es darle facilidad realmente, como dice nuestro personaje, facilito, ¿verdad? Porque usted en la Curaçao, usted solo llega con su cédula, un comprobante de ingresos y en tan solo 15 minutos nosotros le tramitamos su crédito. Para que usted no tenga ningún, en el transcurso que usted esté escogiendo el producto de su preferencia, pues su crédito está siendo tramitado sin mayor complicación. Así de sencillo. Ahora, hoy en día la tecnología ha avanzado muchísimo. Ahora cuando necesitamos algo, venimos y lo buscamos en las redes sociales, en los sitios web de algunas empresas. En este caso, la Curaçao tiene un nuevo servicio que es la compra en línea desde fuera del país. Así es. La Curaçao siempre innovando, como decimos, somos los primeros en traerte lo último, no solo en nuestros productos que ofrecemos en nuestros pisos, sino en la experiencia, en la forma de realizar tus compras. Y como ya lo mencionabas, tenemos la Curaçao Online, donde todos nuestros clientes pueden acceder a nuestra página www. www. la Curaçao Online y acceder y gozar de las mismas promociones que encuentran en una tienda física. Así es de que nuestros clientes también pueden informar a sus familiares que están en el extranjero. También hoy en día hay muchos nicaragüenses que cuentan con familiares en el extranjero y pueden decirles que accedan a la Curaçao Online, escoger el producto que ellos desean, ellos realizan su compra y nosotros se los entregamos acá en Nicaragua, hasta la puerta de su casa, sin ningún costo adicional. Porque ese es parte de los beneficios que otorgamos en la Curaçao. Además de realizar sus compras, tienen beneficios como entrega gratis a domicilio, instalación de sus productos totalmente gratis, además de contar con el respaldo de garantía que ofrece tiendas La Curaçao. Por supuesto. Ahora, son 52 años, como usted ha mencionado, no se dicen fácil. Yo creo que La Curaçao para Nicaragua representa tradición, representa calidad. Pensamos en una familia. Ahora, ¿qué le espera La Curaçao los años que vienen? Sin dudas, es un gran reto, ¿verdad? Un mercado tan cambiante, tan demandante como es el día de hoy, ¿verdad? Seguirnos adaptando a nuestros clientes, estar constantemente cambiando, transformando, dándoles mejor experiencia a nuestros clientes en cada punto de venta. Sin duda, estos 52 años nos han permitido consolidar una sólida cultura de servicio al cliente en nuestras tiendas, porque eso es parte importante, ¿verdad? El servicio que brindamos en cada una de nuestras tiendas. Nuestros clientes encontrarán a Ejecutivos dando el mejor servicio, la mejor asesoría, ¿verdad? Porque es lo que tratamos de dar a nuestros clientes, la asesoría ideal para que ellos puedan adquirir el producto que realmente están necesitando, ¿verdad? En el momento que visitan una de nuestras tiendas. Así es que sin duda nos queda seguir innovando, seguir cambiando. La Curazado ha sido pionera, ¿verdad? En incurrir con promociones novedosas, exitosas en el transcurso de los años. Lo seguiremos haciendo, seguiremos creciendo en puntos de ventas. Actualmente la Curazado se encuentra en 42 puntos a nivel nacional. Estamos en todas las cabeceras departamentales principales del país. Pero déjame contarte que también para el final de este 2016 seguiremos creciendo. Tendremos inaugurando próximamente dos tiendas más a nivel nacional para dar mayor accesibilidad a nuestros clientes, mayor facilidad de que estén cerca de sus hogares. Además de que estamos remodelando también tres tiendas más. Tres puntos de venta los estamos remodelando para mejorar aún más todavía esa experiencia de compra. Queremos que nuestros clientes, cuando lleguen a la tienda, se sientan cómodos, se sientan agradables, acogidos para poder realizar... Como lo sentimos ahorita, en familia. Exactamente, así como estamos acá, porque queremos que vivan mejor, como dice nuestro eslogan. Así es, la Curazado para vivir mejor. Fabricio, solamente me queda que nos des una invitación para la gente que nos está viendo y puedan ser parte de toda esta celebración de la Curazado. Claro que sí, invitar a todos los nicaragüenses que visiten tiendas la Curazado. Cerca de cada casa uno de los nicaragüenses hay una tienda la Curazado. Visiten nuestras tiendas. El día de hoy tenemos muchas promociones especiales para el día de hoy. Algunas de ellas creo que las estaremos dando a conocer en el transcurso del programa. Pero tenemos muchas promociones. Válidas solo por el día de hoy. Estamos en la transmisión, ¿verdad? En vivo para que se acerquen a nuestras tiendas y puedan gozar de esas promociones exclusivas que estaremos en celebración de nuestro 52 aniversario el día de hoy. Así es, así que estén pendientes a la revista de Sol a Sol que hoy celebramos junto a la Curazado sus 52 años. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas y ser parte de toda esta celebración. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con mucho más, pero antes vamos a hacer un pequeño corte comercial y ya venimos.